el campeón llega llega en el parqueo y va a empezar a preparar para ser number one en el vídeo ya empezamos a calentar empezamos a calentar empezamos calentando de temprana ahora la madrugada y el resultado ya ustedes lo saben así que estamos preparando nos preparando no calentando este movimiento empieza ahora hasta que termine la carrera no nos detenemos y está vincent martínez miren aquí estamos aquí listo para hacer el número uno aquí estamos que estamos calentando motores fue ahí va el campeón ahí va el campeón estamos aquí desde la ciudad de dubai calentando motores con vincent martínez así que estamos preparados no hemos dormido nada por estamos aquí y vamos a ganar sí o no quién va a ganar del mundo no se lo pierdan estaremos transmitiendo en vivo aquí no se quiere dormir aquí no se está activo ya la gente está llegando ya la gente está llegando aquí no se está activo aquí gente de toda la parte del mundo ¡Fuá! 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 If you are in the 5 man y y are not seeing your morale please make sure to hurry up and get all over there and do so I see you 5 years come on come on come on I know Yo like we're starting up heel yes 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 we'll get this heel out ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Como, como, 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 como! ¡Georgia, hope they are here at 18, here to celebrate you, to cheer you on! ¡Woo! ¡Oh, ya! ¡Let's go, Steven! ¡Uh-oh! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Yes, sir! P-Sp Aldaz P-Sp aldaz Gracias por ver el video. 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 Gracias.